Yo, aunque ya no vengo, lo atraigo en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Si es esto, no lo llevo en un partido Con esos ojos que hayan adorado en mi mirar Que en esta noche no hay más luna Que como tú me anunce más Que mi alma se hace una fortuna Que con esta vida que me das Que el mundo en el cielo te oye en mi pecho Sé el gran Señor que me has hecho Lastido a lastido me siento contigo Yo quiero ser más que contigo ¡Ay! 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 ¡Ay!